Muchas gracias. Y al rededor el mundo gira como siempre. Gira el mundo, gira en las calles, en la gente. Corazones que se encuentran, corazones que se pierden. Alegrías y dolores de la gente como yo. El mundo no sabe cuándo yo te quiero. Y en tu recuerdo yo me pierdo cuando te pienso junto a mí. Al mundo no sabe bien ni un momento. La ilusión que aún te espera como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido. Con las penas y alegrías de la gente como yo. Al mundo no sabe cuándo yo te amo. Y en tu recuerdo yo me pierdo cuando te pienso junto a mí. El mundo no se ha quedado ni un momento. La noche muere y viene el día y ese día yo sin ti. La noche muere y viene el día y ese día yo sin ti. ¡Gracias!